Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. El día de hoy les traigo una película que nos sumerge en las profundidades de la selva sudamericana, donde rituales milenarios son el pan de cada día. Les presento a Cowboy, ese intrépido experto en antropología del afamado Museo Field de Chicago. Está allí, entre los indígenas, aprendiendo y absorbiendo su cultura. ¿Y qué creen? Le ofrecen una sopa ritual, de esas que uno no sabe que contienen. Y nuestro amigo Cowboy, valiente como él solo, decide probarla sin pensarlo dos veces. Pero, vaya sorpresa, algo en su pancita comienza a hacer ruido. ¡Ay, Cowboy! Bueno, el reloj avanza y Cowboy necesita enviar sus descubrimientos a Chicago. Se encuentra con el barco que, en teoría, debería ayudarle en su misión. Se lanza, sin temor, hacia el capitán para convencerlo de transportar su valioso cargamento. Pero, oh no, el capitán no está para bromas y le suelta un rotundo, no, en la cara, argumentando que está retrasado. ¡Qué desfachatez! Pero amigos, nuestro Cowboy es astuto, y, aprovechando un segundo de distracción, se cuela al barco como todo un ninja. Sin embargo, la vida le da otra sorpresa, y nota que su tesoro ha desaparecido. ¡Pobre Cowboy! Ahí lo tienen, atrapado, mientras el barco zarpa desde la exótica Brasil. ¿Han oído hablar de barcos fantasmas? Pues, en esta película, uno de esos ha llegado a las heladas aguas del lago Michigan. Imaginen la sorpresa cuando las autoridades encuentran un navío sin tripulación. Así que, como era de esperarse, llaman a nuestro detective estrella en homicidios. Porque sí, esto huele a crimen. El sargento, que siempre anda con su mirada sospechosa, acompaña al detective. Juntos inspeccionan el barco, y vaya que es un lugar creepy. Al pasar el tiempo, se dan cuenta de que la embarcación ha estado navegando solo por ahí durante seis semanas desde que dejó Sudamérica. ¡Seis semanas! Con cada paso, el misterio se hace más profundo, especialmente cuando encuentran manchas de sangre. Pero, ¿dónde están los cuerpos? Nadie los encuentra. Aquí viene el sargento con su teoría. Tal vez fue una pelea de narcos y lanzaron los cuerpos al mar. Pero vamos, nuestro detective no compra esa historia tan fácilmente. Y, ¡boom! Después de buscar cada rincón, descubre la sentina del barco. Y ahí, queridos espectadores, está el giro que estábamos esperando. Ahí estaban los cuerpos, escondidos todo el tiempo. ¡Qué escalofrío! Margo, esa bióloga evolutiva con el cabello perfecto y una pasión inquebrantable por su trabajo, entra a su oficina esperando un día normal. ¿Pero qué va? Encuentra que uno de sus colegas, sí, uno de esos con los que comparte café y chismes, está compitiendo por la misma beca de investigación. ¡Qué traición tan grande! ¿Se lo imaginan? Ah, el drama. Sin perder tiempo, como toda protagonista decidida, Margo se enfrenta a él. ¡Qué tensión! Pero este colega no se queda atrás y le dice que tiene todo el derecho de competir por el financiamiento. Y Margo, con lágrimas en los ojos, le advierte sobre las consecuencias para su equipo si él gana. Ah, el dolor. Con el corazón roto, se va de la oficina. Pero no todo está perdido. Su mentor, siempre sabio y en su apoyo, le cuenta que las cajas que Cowboy, recuerdan a Cowboy, ¿verdad? Había enviado han llegado finalmente. Pero sorpresa, en lugar de un barco, llegaron por aire. Y cuando las abren, más sorpresas. Están prácticamente vacías. Lo único que encuentran es una estatua del Kotoga, ese ser mitológico que les da escalofríos. ¿Podría ser real? El mentor sugiere que tal vez hay un pacto oscuro detrás de todo esto. Pero Margo, siempre con los pies en la tierra, decide investigar un hongo encontrado en esas misteriosas hojas. Ahora imagínense el museo oscuro, silencioso. Y, de repente, una sombra se mueve. Ahí estaba un pobre guardia de seguridad, buscando un minuto de tranquilidad en el baño. Grave error. Siente que alguien entra y quiere saber quién es, pero no recibe respuesta. Y de repente, ¡zas! Una criatura lo agarra y lo arrastra. No, el pobre guardia sufre un destino similar al de los desafortunados del barco. ¡Qué horror! Al día siguiente, la noticia del espeluznante asesinato corre por el museo, y nuestro querido detective, que ya está bastante metido en todo este misterio, regresa a la escena del crimen. Ahora, con su semblante serio y decidido, está listo para interrogar a todos. Nadie escapa a su radar. Y ahí está nuestra protagonista, la inteligente Margo, que tuvo la mala suerte de ser la última persona que abandonó el museo esa noche. Se presenta en el lugar, preocupada y nerviosa. Mientras espera para hablar con el detective, el silencio se ve interrumpido por una imagen aterradora. Justo en el momento en que entra al área del crimen, ve el cuerpo del guardia. Y chicos, está decapitado. Recuerden, Margo lo conocía, charlaban, quizás compartían algún café. El terror se apodera de ella al ver a alguien tan cercano en ese estado. Uf, esto se pone cada vez más intenso. En medio de todo el caos, el detective toma la decisión de que la sangre esparcida por las paredes necesita un análisis a fondo. Está súper convencido, y les apuesto a que yo también lo estaría, de que el asesino anda todavía rondando por el museo. Así que, ¡pum! Decide que nadie entra ni sale del lugar hasta que él y su equipo terminen de investigar. Luego, como en toda buena película, hay conflicto. Se acerca a la directora del museo, que por cierto está flanqueada por el jefe de seguridad, y le suelta la bomba. El museo no abrirá hasta que todo esté más claro que el agua. Y claro, como era de esperarse, la directora intenta argumentar. Les habla de una exposición ultra importante que se viene y de toda la plata que los patrocinadores pondrán. Hasta suelta el dato de que el alcalde piensa darse una vuelta. Pero amigos, el detective no se mueve ni un centímetro en su decisión. ¡Qué tensión! Al detective, con esa mirada analítica que tiene, le da por pensar que algo súper valioso estaba en juego para que ocurriera ese saqueo. Y ahora, un dato curioso, se menciona al tal cowboy. ¿Drogas? Podría ser. Pero Margo lo defiende diciendo que el tipo solo anda moviendo reliquias. Y suelta info sobre una que llegó hecha pedazos desde Brasil y otra que es solo una caja vacía. Y esperen, porque esto se pone aún más interesante. Margo, queriendo echar un poco de luz al asunto, lleva al detective a la sección donde hacen magia con las antigüedades, el departamento de restauración. Ahí le presenta al mago del lugar, un experto en restauraciones que podría ser el Yoda de los museos. El genio le dice al detective que la reliquia hecha pedazos es algo así como una quimera, que básicamente es una mezcla de criaturas que para muchos en la vieja escuela es como un dios o un mal presagio. ¡Chale! ¿Se imaginan? Mientras nuestra historia sigue avanzando, tenemos al médico forense en escena, metido de lleno en el misterio. Se dispone a realizar la autopsia al guardia de seguridad. Y, ¡pam! Le cuenta al detective que el cráneo está vacío. ¿Algo o alguien ha dejado sin cerebro a este pobre guardia? Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante. Gracias. Por otro lado, Margo, que no se queda atrás en descubrimientos locochones, da con algo súper raro, un hongo con hormonas de diferentes animalitos. Pero ¿saben qué es más raro todavía? Encuentra un escarabajo que es una mezcla loca de ADN de insecto y de reptil. ¡Qué locura! Se lo muestra a su compañero de chamba, quien se rasca la cabeza pensando que hay algo raro con el software o que algo contaminó los resultados. Margo también le cuenta al jefe de todos los científicos, su mentor, que al principio no puede creerlo. Y añade más leña al fuego cuando descubre que la planta parece estar enferma por un virus que metió su ADN en los genes de la planta. Nuestro detective está de regreso en el museo, y, como era de esperarse, la directora no deja pasar la oportunidad de recordarle la mega importancia de la exposición que está por llegar. Pero nuestro detective es terco, como buen protagonista, y le dice que no hay chance. Pero la historia se pone aún más jugosa. En el sótano del museo, más oscuro que una noche sin luna, dos polis descubren un rastro de sangre. Y de repente, ¡bam! Una criatura sale de las sombras y se va encima de ellos. Menos mal que reaccionan a tiempo y disparan. Al final resulta ser un ex convicto, loco de remate, que además tenía la billetera del guardia y un hacha. Con esas pruebas, todo el mundo, menos nuestro intrépido detective, quiere dar carpetazo al caso. ¡Ay, chavos! No saben lo convencido que está nuestro detective de que todo esto no es cosa de un simple indigente. ¿Se imaginan? Es como pensar que un ratón pudiera mover una montaña. Para él, no tiene sentido que este tipo anduviera recolectando hipotálamos. O, más loco aún, que haya abordado un barco solo para darle fin a todos los que estaban allí. Y, por si fuera poco, todavía sigue con la idea de no hacer la gala. Pero, ¡oh sorpresa! Le cae una llamada del mismísimo alcalde, felicitándolo por su gran labor, y prácticamente obligándolo a que la exposiga. ¡Qué presión! Aunque parece que le ganaron el round, nuestro detective no se da por vencido. Y por otro lado, tenemos a Margo y su mentor, que siguen en su rollo de investigar. Y, ¡boom! Descubren que el asesino anda detrás de unas hormonas que se encuentran en unas hojitas. Un intento valiente, vuelve con un grupo de agentes a revisar, una vez más, los oscuros y fríos túneles del sótano. Pero esta vez, con una carta bajo la manga, Unidades Caninas. Esos túneles esconden algo, lo saben por el olor inconfundible que les guía. Pero, en un giro que nadie veía venir, una criatura invisible surge de la nada, dejando tras de sí un rastro de caos y desolación, acabando con la vida de un oficial K-9 y un valiente perro policía. Justo después de ese escalofriante ataque, el detective, con voz firme y rostro serio, ordena al sargento evacuar todo el museo. Puedes imaginar la urgencia en los ojos del sargento mientras se dirige al salón principal, cada segundo cuenta. Por otro lado, y en un contraste casi irónico, el alcalde está en el medio de su discurso inaugural, completamente ajeno a lo que está pasando. Y aquí te presento a Kotoga, esa criatura escalofriante que Cowboy había transportado. Puedes imaginarlo, un salón lleno de gente, todos atentos al alcalde. Y prácticamente nadie sabe que están compartiendo espacio con un ente sumamente peligroso. La tensión sube de nivel cuando el sargento, armado y preparado, corre hacia el alcalde. Los murmullos de la multitud se convierten en gritos de pánico. Sin perder tiempo, le informa al alcalde sobre la amenaza y le pide que todos evacuen. Pero antes de que puedan siquiera procesar lo que está sucediendo, un macabro giro. El cuerpo decapitado de un oficial cae en medio de todos, causando un caos absoluto. En ese pandemonium, las alarmas del museo retumban y el sistema de seguridad, en un giro cruel del destino, falla. Ahora, algunas personas, incluyendo al alcalde, están atrapadas. Imagina el terror, luces parpadeantes, alarmas sonando y la certeza de una amenaza acechando. Dos valientes guardias de seguridad intentan resolver el problema, pero son víctimas de la criatura. Aquí está el dilema. El jefe de seguridad dice que necesitan reiniciar todo el sistema informático para solucionar el problema con la puerta cortafuegos. Pero en este escenario de horror, eso parece un sueño lejano. Así que el sargento, con ese pragmatismo que lo caracteriza, sugiere una alternativa. Las escaleras de emergencia que conducen al túnel. Aunque uno pensaría que cualquier persona en su sano juicio seguiría las indicaciones de evacuación, el alcalde, con ese aire autoritario y de autoimportancia, decide quedarse esperando a la policía. En un giro inesperado, el detective, a través de la radio, le informa que ha cedido el mando al sargento. Y ojo, le insiste al alcalde que haga exactamente lo que el sargento le diga. Ahora, imaginemos al sargento, con esa determinación imponente, pidiéndole a todos que se mantengan detrás de él mientras busca una ruta de escape. Juntos y en silencio, insiste, mientras se dirigen al túnel. Por otro lado, en una escena de pura adrenalina, el detective logra entrar al laboratorio donde Margo y su mentor están acorralados. Y de repente, el terror se materializa. El kotoga. La criatura indescriptible y aterradora intenta entrar, pero con ingenio y rapidez, logran cerrar la puerta con una barrera de acero. El detective, con los ojos llenos de miedo y confusión, exige respuestas. Margo, con su conocimiento científico, revela un dato inquietante. Un hongo es el causante de todo, habiendo mutado una criatura más pequeña. Y si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, el mentor de Margo suelta una bomba. En ausencia de sus alimentos normales, este kotoga buscará el hipotálamo humano. Horror puro. Además, nos cuenta una historia fascinante y sombría sobre una tribu que utilizaba este hongo para eliminar amenazas, esperando a que el monstruo acabara con el peligro y luego muriera de hambre. Margo y el detective, en un gesto heroico, toman la decisión de regresar al corazón del peligro. Sí, al mismísimo laboratorio. Quieren encontrar una solución, un arma, algo que les permita dar casa a la bestia antes de que acabe con todos. El mentor, con ese toque de noble sacrificio, decide quedarse atrás, quizás sintiendo que su velocidad podría detener a los dos jóvenes. Mientras esto sucede, el jefe de seguridad, en un intento valeroso, intenta tranquilizar a los presentes. Les dice con seguridad que todo saldrá bien y que atrapará al monstruo. Pero, oh, la sorpresa y el horror. El kotoga lo toma desprevenido. En un acto que nos dejará sin aliento, lo ataca y zaz. Adiós, jefe de seguridad. El desastre continúa, y, en un abrir y cerrar de ojos, aquellos que quedaban, incluidos los benefactores, son aniquilados. No hay rincón seguro en ese museo. Como si eso no fuera suficiente, llega la policía, esperanzadora, bajando desde helicópteros por las claraboyas. Pero, amigos, el destino les tenía preparada una sorpresa. Son presa fácil para la bestia. Ahora Margo, con su mente científica, propone un plan brillante. Nitrógeno líquido. Dado que la criatura tiene una genética reptiliana, puede ser de sangre fría. Eso podría ser la clave para congelarlo y acabar con esta pesadilla. Y mientras buscan las hojas necesarias, el detective encuentra algo que nos romperá el corazón. El cuerpo del mentor. Esa trágica visión sume amargo en un abismo de dolor. Mientras tanto, en las oscuras y húmedas cloacas. Ahí está el sargento, manteniendo la comunicación con el detective cuando, ¡boom! Un oficial desaparece sin dejar rastro, tragado por el tenebroso Cotoga. Sorpresa tras sorpresa, otro invitado se convierte en víctima, y el miedo se esparce como polvo entre los presentes. Luego, un escalofriante silencio. ¿Se habrá ido la bestia? Pero, ¡oh sorpresa! El ingenioso detective tiene un as bajo la manga. Utiliza esas hojas misteriosas para distraer a la criatura, dando una oportunidad de oro a los invitados para huir. Y justo cuando todo parece ir bien, cuando el Cotoga está al alcance de Margo, ella intenta con el nitrógeno líquido, pero, ¡ay! No funciona. Sin perder tiempo, nuestros héroes corren por sus vidas. El valiente detective toma posición, decidido a proteger el laboratorio. Y mientras Margo, en su santuario de ciencia, revela un giro inesperado de la trama. La bestia es en realidad cowboy, transformado por esa sopa maldita. El Cotoga destroza el techo y persigue a Margo con un hambre voraz. Pero hay un momento, un segundo eterno, donde parece reconocerla. Margo, con valentía, enfrenta a la criatura, y cuando parece que es el fin, ¡caboom! Desata un fuego explosivo y escapa por el elevador. Pero el Cotoga no se da por vencido. En llamas, pero decidido, va tras ella. Finalmente, Margo, en una jugada magistral, se refugia en un tanque de maceración, y la bestia explota. Y como en toda gran película, justo después, el detective junto con un equipo policial aparecen en escena, encontrando los restos del monstruo y rescatando a nuestra valiente heroína. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos! ¡Vamos!